Y ahora en el círculo espera de Cometel, conecta, batazo de Fly, largo, atrás la bola, apúntalo, la botó Tulile, sobre la valla del jardín derecho, remolca tres carreras, Lisey se va adelante de nuevo, ganan nueve por siete, que más aguazo. Un batazo, harina princesa, la fuerza, en la industria y la mesa, un producto más del grupo princesa, orgullo nacional, llega fácil a la goma como fácil será el Caribe, el periódico que inquieta, emociona y te hace pensar, anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito, ATH, tu banco, fuera del banco, porque siempre tiene.